buenas uberos soy naf daniel este en este vídeo mi gente vamos a reclamar las recompensas del pase de batalla gratis a mi gente vamos a reclamar hay está este yo ya lo hemos completado ya sabe mi gente desde el nivel 1 hasta el nivel 30 son las recompensas del pase de batalla gratis no porque el de paga no tengo que mi gente estoy estoy chavo no estén este no tengo aparte que las recompensas que son basura también antes antes me han dicho que las recompensas eran buenas vigente ahora no sé son prácticamente basura o sea encima son 10 dólares este semanales encima es este como se llama es bastante vigente a cambio para molestar son 10 dólares mensuales yo no entiendo porque está este como se llama porque han quitado las buenas recompensas que tenía porque antes era así no 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 sé les digo para los que han jugado tal vez suba desde este año no como yo no bueno yo jugaba desde el 2019 pero lo este lo cerré por el por ese bus que tenía no diré ese las que tenía por eso este lo desinstalé bueno pero este año me convertí en youtuber de suba y y ya me volví a jugar toda vuelta pero nada esta recompensa también no pasa nada mi gente son el único bueno acá no más creo que es la caja negra y la caja legendaria porque no sea su la mayoría tiene mala suerte de que no le toca personas que dicen bueno pero bueno no se permite decir la suerte y como se llama bueno bien vamos a reclamar las recompensas del pase de batalla gratis antes después de ese siguiente voy a hacer el vídeo también de reclamando las recompensas del evento semanal ya que son ahí está como ven 30 mil tickets tenemos un montón de ticket que nos van a dar a 100 fichas y contenedor de plata claro obviamente la mejor recompensa de acá mi gente son los 30 mil tickets eso es la mejor recompensas del evento semanal son los 30 mil tickets bueno bueno el que queda primer puesto miren le dan 100 mil tickets a el que queda primer puesto es un montón pero bueno mi gente vamos a este como vamos a reclamar las recompensas del pase de batalla gratis ya no sé lo único que pido es que me toquen fichas para los para mis personajes poderosos mi gente y les voy a decir quiénes son mis personajes poderosos a ver si me dan suerte mi gente son buh duque quien más bueno y a fin vamos a ponerlo también jade y steve y steve esos son yo quiero que me toquen fichas de ellos mi gente no sé otro personaje que quisiera hacer para utilizar para el evento ya dona también que me toque no sé ya dona también es killera también mi gente pero también hay que tener su esto no y no sé sus skills saber manejarla porque no bueno no es tan fácil como buh pero no mi gente instinto primero los tenemos todos mi gente y este había hecho el vídeo de jugando mis segundas partidas con iris pensando de que él iba a mejorar a nivel 12 no para que me toque instinto primero pero no 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 nos alcanzó la ficha pero mi gente así que hemos quedado en feo pero ya aunque sea ahí está el vídeo pero mi gente no para que disfruten del vídeo ahí este y muchas gracias a los que ven los que ven mis vídeos ya mi gente este y bueno mi gente sin más dilación vamos a reclamar las recompensas ya te tienen que ser en orden mi gente yo pensé que era en desorden miren porque en brawl estar lo puedes puedes reclamar cualquiera mi gente a cambio acá en sube tienes que reclamar en tienes que reclamar tus recompensas así sean del pase de batalla también me imagino que será así no y del pase gratis tienes que reclamar en orden mira no puedo reclamar esto esto o cualquiera no tiene que ser desde el nivel 1 después 2 3 4 5 no hasta llegar al 30 no que es el pase de que es el pase que el que todos tienen pero el que el que no el que no le mete dinero el que no le mete pasta este y este y bueno mi gente sin más dilación vamos ya como les digo instinto primero no nos va a tocar ya tenemos de todos mi gente tenemos todos los sitios primarios de todos los personajes que tan mínimo nivel 13 o que los he mejorado hace poco nivel 12 ya hemos conseguido todo ese es donde hicimos la mega apertura de cajas ese videazo que ha quedado épico nos tocó 20 primeros de ursula que nos faltaba también nos tocó de king nos tocó de milo y de fey nada más de eso nos tocó nos nos han tocado todos los intentos primarios que teníamos antes que tenemos todo mi gente bueno el de iris que no que no me alcanzó fichas mi gente así que ya poco a poco mi gente a verdad también tengo de sus y pero eso ya lo dejaré para otro vídeo mejorándolo a nivel 12 cuando terminen la temporada mi gente porque ya falta bueno falta una semana todavía 6 10 y 19 horas para que termine la temporada ya bueno mi gente ya sin más dilación ya ahora sí ya este empezamos con el pase de batalla y mi gente les digo mi gente vamos ahorita con el contenedor de oro hoy por cierto me van a dar me faltan pocos puntos mi gente en el anterior vídeo hice cómo se llama he abierto un montón de cajas y miren hemos completado siete siete mil setecientos noventa solamente me faltan así abriendo cajas nomás mi gente o sea vamos a reclamar estas recompensas sólo vamos a completar dire los doce mil quinientos puntos simplemente abriendo cajas mi gente y eso solamente me faltan cuatro mil setecientos cuarenta puntos mi gente para que para quedar top 5% pero sin hacer nada o sea abriendo cajas nomás mi gente lo he conseguido esos puntos porque yo no he jugado nada de doona no yo no he hecho directo de eventos de ola de casa nada mi gente como ven acá te dan puntos por abrir cajas y hemos abierto un montón de cajas mi gente esos siete mil setecientos noventa aunque no sé quizás unos cien ciento veinte lo hubiéramos subido quizás así sin sin querer queriendo no pero no sé yo todo eso lo hemos completado abriendo cajas miente como en la mega apertura de cajas también ahí obviamente ha sido donde lo hemos subido más he abierto con lo a ver los contenedores de esmeralda cuando te dan ahí está abre una no un contenedor de esmeralda de dan seiscientos puntos mi gente y ya ahí es donde le hemos subido bastante bueno ya que ya ve ese este evento ya termina mañana mi gente ya mañana va a terminar este evento ya mañana ya el lunes siete de la noche voy a estar reclamando esta recompensa porque ojalá que con estas recompensas del pase de batalla lleguemos mi gente al top cinco por ciento sin sin hacer nada prácticamente simplemente abriendo cajas ya que ya que eso lo completaría un gemero pero no estos 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 eventos mi gente lo completa al toco de un gemero pero mi gente o sea si o no a cambio uno que va a jugar con dona y hasta y hasta conseguir los doce mil tiendas cuando se demorará cuando cuatro horas tres horas cinco horas no sé depende no este igual pero yo no soy gemero pero mi gente yo lo conseguí por las por las cajas que hemos abierto así recolectando tickets nada de metiéndole dinero ni comprando gemas nada y bueno mi gente vamos a reclamar la recompensa ya bueno mi gente le damos desde el nivel uno hasta el nivel 30 bueno uno dos y tres vamos let's go empezamos vamos 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 ahí está un volumen para que escuchen ya ahí está ya perfecto ya para subir a nivel 12 mi gente me dan diez fichas de sac perfecto vamos para desbloquear el chistito primario todo eso no les comiente seguimos 5 genitas perfecto 20 monedas perfecto vamos vamos seguimos seguimos bien de 10 monedas perfecto 60 monedas 10 otras 10 monedas vamos 20 monedas perfecto 10 monedas 60 monedas cada acá sube vamos al contenedor de bros por favor que quiero que me dé fichas para como le digo fichas para bug para duque para fin jade y steve y dona bueno le damos nada nos ha tocado de rabio que mala suerte ese rabio no me gusta el rabio amigo no fue mi gente ya perfecto ya 20 monedas 5 genitas 10 moneditas 20 moneditas y bueno cada caja de oro mi gente bueno no nos personaje tampoco no nos puede tocar mi gente estamos en liga en liga 18 bueno he bajado copas ahí peconjada ahí lo grabé en vídeo también ya lo ya lo publiqué ya no 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 nos puede tocar nada lo único que no caja de oro no no te da objetos no solamente te da fichas y monedas nada más yo no aclaro nuevo personaje pero nada tenemos todos los personajes pero bueno nico y rocky están en acceso anticipado de mi gente no le damos ya perfecto ya no 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 me quiere dar para busque pasado a ver por favor dame suerte bueno ya guanda ya está bien guanda guanda vamos guanda ya perfecto que acá quedan acá estos objetos ya ver que mejoramos bueno y mandado bastantes zapatos de jungla ya perfecto nada nada mal este sí sí nada mal mi gente ya seguimos ya 10 moneditas 5 gemas otras 10 monedas y por favor que me dé un emote no sé de bug para personajes que utilizó mi gente que no me salga un 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 emote de un personaje que no utilizó un o un skin bueno a no este es emote no pero hay que seguir de skin bueno mi gente ojalá que no salgan los emotes de mis personajes poderosos le damos nada es hipopótamo no me gusta mi gente pero ahí no nos lo vamos a poner mi gente para que lo vean nosotros vamos a poner ya en un directo en el futuro ahí veremos cómo suena pero no su emote ahí están gi y tony durmiendo bueno ese hipopótamo que paren el agua si o no así para los hipopótamos mi gente bueno mi gente le damos seguimos 10 monedas otro contenedor de bronce let's go le damos vamos a ver ojalá que nos toque fichas para bug quiero fichas para bug mi gente le damos 1 2 y 3 otra vuelta guanda ya nada mal bueno guanda ya otra otra semi mini tanque no dire tanque también no es una horca una tanca una ballena parece aunque seguimos 5 gemas 10 monedas otra con otra caja de oro perfecto le damos a ver que no sale bueno romeo ese romeo no me gusta dios no pasa nada ya 20 monedas perfecto ya estamos llegando mi gente estamos llegando a nivel 30 al toque no matamos reclamando las 10 moneditas 10 gemitas perfecto otras 10 monedas y bueno mi gente vamos con con el último la caja en la caja legendaria huya a ver cuántos puntos hemos recolectado ya ves 8 mil 150 mi gente ya tenemos ya o sea solamente abriendo cajas la masa y por abrir esa caja legendaria cuántos puntos más nos va a dar abre una caja legendaria no va a son mil puntos no va a dar mi gente por abrir la caja legendaria entonces vamos a tener 9 mil 150 puntos entonces vamos a tener y eso que falta esta recompensa todavía porque cada caja de oro también caja de oro cuánto te da a ver por una caja de oro este es el evento el evento de los días a ver caja de oro abre una caja de oro me dan 120 o sea voy a abrir dos me van a dar 240 me va a faltar toda la gente no no lo voy a completar no va a faltar no sé ojalá que pasó alguna locura y no para completar de alguna vez ya sin hacer nada si no lo voy a tener que completar mi gente lo tendremos que completar así no sé jugando un rato no más probablemente lo haremos no sé en una hora lo terminaremos no sé mi gente si se lo terminamos acá abriendo cajas vacancias no te haré un mini directo pero no te digo así porque para lo cuando terminemos ya lo corto no más mi gente pues obviamente va a ser corto porque ya me falta poco para 2500 bueno bien le damos ojalá que nos toque fichas para buh o para steve también que lo quiero mejorar a nivel 14 vamos caja dame algo bueno algo que necesite algo que me guste bueno le damos 1 2 y 3 bueno uy nada nada malo uy nada mal mi gente me ha dado de budi la mariquita mi gente nada mal nada mal este mañana se viene vídeo mi gente jugando nuestras primeras partidas con budi la mariquita al fin ah al fin lo vamos a probar mi gente a ver uy nos sobran 2 no bueno ah no te dan monedas y objetos creo esto también no o no no sé qué me van a dar pero bueno nada mal ya tenemos 1109 fichas ya uy ya sobró no nos va a alcanzar mi gente para subir los nivel 2 hasta no nos va a sobrar hasta creo que nivel 13 pero lo malo mi gente es que no tengo monedas no tengo monedas bien de me estoy quedando sin monedas voy a tener que recargar otra eso 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 bueno mi gente le damos ya su tío 30 mil 890 monedas perfecto y ahora vamos con los objetos a ver ya nada mal un buen monotón para para paco na snorkel no me gusta también ya sandales sagradas para fe y dientes de vampiro está perfecto nada mal a ver uy jade y uy me falta me sólo me faltaban dos dientes de vampiro para jade para tenerlo nivel 11 o porque ya sabes los objetos se demoran diré se se maxean hasta el nivel 12 nada más mi gente nivel 2 es el máximo nivel de los objetos de cualquier tipo de objeto no gasto objetos legendarios creo que serán hasta nivel 12 también pero eso es en ese en general ya vamos en monotón también con jade lo mejoramos a nivel 7 dientes de vampiro más salí si no me gusta a ver vamos a monotón lo mejoramos a nivel 7 de fin a su también a una buena caja buena caja legendaria mi gente acá también si quieren tómenle foto y hay ustedes mi gente y perfecto 30 mil 890 monedas sin nada más mi gente y bueno mi gente ya hemos reclamado todas las recompensas a ver voy a ver cómo me ha quedado ya ves nos hemos quedado de 9 mil 150 nos faltaría ver para 12 mil 500 a ver más los 240 no o sea ya le sumamos estos dos no acá acá nos va a dar 120 no donde es para ver acá no por abrir dos cajas abro una caja de hormedad entonces 240 entonces entonces 9 mil ya no esto lo sé que sería 9 mil 150 más no 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 menos menos 12 mil 500 a ver cuánto sale entonces nos faltarían 3350 puntos mi gente lo cual eso es bastante ambos no sé cuándo nos vamos a demorar en completarlo pero ojalá que él no no se pase alguna locura que mi gente ya que todo yo también abro cajas no abro cajas acá muy muy verdad mire mire y ahorita lo vamos a esperar que se abra ya mi gente mira a ver un contenedor de plata cuando de fundos me va a haber contenedor a ver un contenedor de plata me va a dar 80 puntos una mala bueno mi gente esperamos y ya aceleramos otra caja ya papá y bueno le damos ojalá que nos dame fichas de fichas para bus nada a ver vamos con los objetos ya está bien bueno nada más café de la mañana bueno no también tampoco no bueno mi gente si les gustó este vídeo mi gente reclamando las recompensas del pase de batalla les pediría a mi gente que dejen su like así cuando salga otro la otra temporada mi gente que todavía no termina esta vamos a hacer igualito vamos a recolectar todo hasta el nivel 30 de ayer de ahí voy a hacer el vídeo épico no que les guste a de reclamando todas las recompensas del pase de batalla gratis desde el nivel 1 hasta el nivel 30 no porque el de paga no tengo plata mi gente y bueno mi gente si les gustó el vídeo mi gente dejan su like y suscríbanse mi gente que después de este vídeo viene otra vamos a reclamar las recompensas del evento del evento del evento semanal también nos falta el suba tv también nos falta las misiones ya lo hemos hecho y bueno mi gente me despido suscríbanse mi gente por favor vamos a por los dos mil suscriptores también mi gente si seguimos creciendo mi gente seguimos activos estoy haciendo bastantes vídeos a ustedes para divertirnos y todo y bueno mi gente es este me despido hasta el próximo vídeo de reclamando las recompensas del evento semanal y vuelvo mi gente me despido adiós mi gente chau